No sé por qué me creas tantas dudas Y aunque no quiera te vuelvo a escuchar No sé por qué me vendes tu basura Ni por qué yo me dejó engañar Ni por qué yo me dejó engañar Subiste ahí, ay, ay, a lo más cedo Con esa gracia para un montón del par Con tus manitas hay el mundo entero A tus palabras quién se va a negar A tus palabras dime quién se va a negar Ya lo ves, ya lo ves Que allá en lo alto nada es como crees Ya lo ves, ya lo ves Que allá en lo alto nada es como crees Mi cuerpo, mi aliento, he vivido en tus mentiras Y mientras viviendo en busca de alguna razón Para engañar a mi tiempo Y en poco el otro día Vivas lo que digas, no me mientes Si me olvidas, no tienes nada que hacer No tienes nada que hacer Con ese ego que te apetece Con tu hombro, todo es tu delirio Que entre tus clases solo hay que leer Para donde vas todo escrito de revés Ya lo ves, ya lo ves Que allá en lo alto nada es como crees Ya lo ves, oh ya lo ves Digas lo que digas, no me mientes Si me olvidas, no tienes nada que hacer Mi cuerpo, mi aliento, he vivido en tus mentiras Y mientras viviendo en busca de alguna razón Para engañar a mi tiempo Y en poco el otro día No tienes ni queridas, no me mientes Si me olvidas, no tienes nada que hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!